Música Llevo tres años y medio viviendo acá y la decisión, la razón principal por la que nos vinimos fue la condición socioeconómica más que nada de la seguridad en la que estábamos rodeados nosotros éramos de clase acomodada pero si muchos familiares cercanos habían sufrido de secuestros, de asaltos y robos de varias pertenencias y no nos sentíamos seguros en Venezuela, mi papá trabaja con una transnacional y tuvo la oportunidad de conseguir una transferencia para Costa Rica José Antonio Subillaga es uno de los más de 800 estudiantes extranjeros residentes que se preparan en la UCR como él, la historia se repite en diversas familias extranjeras que por las condiciones de amenaza e inseguridad que vivían en sus países decidieron instalarse en Costa Rica con la esperanza de iniciar una nueva vida lejos de peligros y temores constantes de acuerdo con el último informe de inmigración e integración en Costa Rica el 9% de la población residente en el país nació en el exterior lo que equivale a más de 385 mil personas de estas, 1.900 son estudiantes que asisten a las universidades públicas y la UCR alberga casi la mitad de esta población es decir, más de 850 estudiantes extranjeros residentes dentro de este grupo también se encuentran los estudiantes refugiados quienes por temores y amenazas hacia su integridad salieron de sus países al no tener protección de sus gobiernos el refugiado es una persona que ha tenido que salir de su país entonces rompe lo que es su núcleo de apoyo en el país vive todo un proceso de desarraigo llegan al país con limitaciones económicas limitaciones en su integración y tienen que vivir y de los retos más grandes es que el país los acepte entonces específicamente en la Universidad de Costa Rica el estudiante refugiado tiene también que luchar contra esa integración de acostumbrarse a las nuevas costumbres y ser aceptado como uno más de la comunidad universitaria la mayoría de estudiantes refugiados en la UCR son colombianos también se encuentran venezolanos, cubanos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños después de pasar por un complejo proceso legal para concretar su permanencia en Costa Rica los estudiantes refugiados que logran entrar a la universidad deben superar otros retos propios de la institución bueno yo creo que la U por su vocación humanista siempre ha tenido una gran apertura sin embargo hay algunos retos muy específicos primero la revisión del sistema de admisión que es terriblemente excluyente no solo con la población refugiada sino con diferentes poblaciones en general segundo creo que muchísimas veces hay asuntos de trámites y tramitología que para las personas refugiadas terminan siendo mucho más complejas porque algo tan simple muchas veces como pedir un documento de identidad para acceder a determinados trámites puede convertirse en un verdadero calvario para una persona refugiada también los inmigrantes que han decidido vivir de forma prolongada en Costa Rica y estudiar en la UCR tienen sus dificultades yo entiendo muy bien que la UCR tiene que dedicarse exclusivamente y principalmente a los estudiantes nacionales entonces que en ese sentido por ejemplo que a los estudiantes extranjeros por ejemplo a mi no me pueden dar becas ni 10 ni 11 me pueden dar solamente hasta beca 10 pero hasta beca 9 como se dice americano pero yo diría que sería muy bueno que la UCR pues a estudiantes que tal vez no pueden como yo trabajar yo puedo trabajar todo lo que haya que trabajar pero hay muchos estudiantes que no pueden que a ratos solamente pueden dedicarse a estudiar pero ¿ha dispuesto la UCR alguna medida para que estos estudiantes puedan superar los diferentes restos que se les presentan? se ha trabajado el tema de que el carnet de refugio sea considerado un carnet oficial porque anteriormente en los documentos de la universidad siempre se hablaba de carnet de residencia de documento de residencia y no de documento de refugiados se ha trabajado el tema de reconocimiento de títulos e incorporación en los diferentes colegios profesionales porque acordémonos que esto es un trámite no solamente costoso a nivel económico sino también de tiempo entonces la universidad pues ha realizado talleres y documentos en donde simplifique y da a conocer a la población que está interesada cuál es el trámite a seguir cuando quiere reconocer algún título del extranjero el reglamento de adjudicación debe establecer una diferenciación para la población extranjera en el año 2010 se hace la reforma del artículo 10 y entonces la población extranjera tiene las mismas posibilidades de optar por una beca como lo tienen los estudiantes nacionales si usted es estudiante inmigrante y desea tener más conocimiento en cuanto a derechos y trámites universitarios puede consultar en la oficina de orientación de la UCR o a la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR en caso de tener esta condición más el tiempo a la industria KSTN KSTN